Hola y bienvenidos fans de Leviagames, soy Leviator y estamos en Sines Row 4, ¿Sines Row 4? ¿Sines Row 4? Pero no lo habías terminado ya, pero no te ibas a esperar a... No ibas a empezar Shadow of Mordor, no ibas a volver a jugar a uno de estos hasta que compraras el Gat Out of Hell, pues tiene su sentido, y es que hace poco en una de las rebajas múltiples vi una cosa que me llamó la atención, que no tenía ni idea de lo que era, pero bueno, y es que miré de los DLCs y me compré por muy barato el DLC Enter the Dominatrix, y no tengo ni idea de lo que es. Realmente no, no sé qué es Enter the Dominatrix, pero suena a Enter the Matrix, ¿no? Supongo que la idea es eso, Dominatrix es la, ya lo sé, la esta sexual y tal, así que supongo que habrán hecho alguna gracia o algún rollo así, así que me he comprado el DLC, y vamos a empezar con la misión Enter the Dominatrix. Eh, he encontrado algunas de nuestras viejas escenas borradas y Jane Valderrama, no sé cómo de largo es, eh, Jane Valderrama quiere entrevistarnos a salvar el planeta. Vuelve a ganar, eh, no sé cómo es de larga, eh, la misión. Uh, si estaba aquí. Leñe, estaba aquí, tal cual. Vale, a ver qué pasa. A ver si haré uno, dos, cuatro capítulos, no, tiene que ser muy largo, un DLC muy cortito. Oye, no sé, a saber, a lo mejor son quince horas más de juego. A ver. Dominatrix. A ver. So, ¿qué exactamente es Enter the Dominatrix? Oh, man, ¿estamos realmente jugando eso? Fue realmente weir. Fue increíble. La peor idea que hemos tenido. ¿En serio? El script no hizo sentido, como, en todo. Saints Row 4 fue mucho más elegante. Pierce me gustó. Me gustó mucho más elegirlo. Claro que le gustó. Empezó con él como mayor de Steelport. Pero, ¿qué? Si el director es mayor, eso significa que el mayor Reynolds y tú, como dije, la peor idea que nunca hemos tenido. Mi administración fue difícil, pero es verdadero. Me gustaría pensar que el boss basó su performance presidencial en mí. Sí, eso no sucedió. Por supuesto, originalmente me enviaron para una presentación de invitados, pero yo solo tomé el escenario tanto que me tuvieron que mantenerme. Claro, por supuesto, tenía que insistir en varios cambios. ¿Tú estabas muerto? Bueno, por ejemplo, en ETD, y eso es corto para Enter the Dominatrix, el Xen llegó con mucho fanfare, asaltando la ciudad de Steelport. Pero, ¿sabes? No quiero spoilarlo para ti. Vea la misión y obtendrás lo que quería cambiar. No lo entiendo. Se supone que ya ha pasado, o que es fuera de, es, no es dentro de Saints Row 4, no es, es otra cosa, tío, es muy raro. No sé qué tratas de decirme juego. Es el... vale, es un lanzacohetes. A ver, bueno, sigo con las armas infinitas y tal y todo. Eso no ha cambiado nada. Un lanzallamas. Ah, vale. ¿Y este? Este no es el... No entiendo, no entiendo, no entiendo. ¿Qué nos quieres decir, tío? O sea... Ah, no tengo poderes, ¿eh? ¡Uh! ¿Para caídas? Vale, vamos a apurar un poquito. Apurar, apurar, apurar. Rollo GTA, sí, ¿eh? No es. Bueno, sí, hemos apurado un montonazo. ¡Ah! Vale, me lo puedo dejar. ¡Ah! ¡Qué huevos! No, 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 no. ¿Dónde está Josh? ¿Quién le importa? ¡Focárate en el Zinn! ¡Ah! Muy bien. Vale, mata alienígenas. Pero esto es... Una antes, una... O sea, es como una especie de... Como si la invasión Zinn real nunca hubiera ocurrido. Es algo así. O así lo entiendo. No sé. Armas alienígenas de basura. No creo que lo dices. Pero... Sí. Uy, espérate. Hay más gente. Bueno, de momento se ve que mataba a alguien. ¡Eh, murder bots! ¡Os echaba de menos, tíos! No me digan más, el fuego no les afecta. Muy bien. Perfecto. Espérate. Hombre, ya... ¡Uh! Espera, creo que he matado a alguien de los míos, ¿eh? Me parece. ¡Ah! Espérate. ¡Ah! Ahí está. ¡Ale! Vale, no tengo ni poder... ¡Eh, eh, eh, eh! Espérate. ¡Colega! Ni poderes, ni rollos. O sea, nada. Solo armas. Como si fuera poco. Todavía no he jugado ni al Sainz Road 3, ni a nada. O sea, he dicho... Enter de Dominatrix. Nos tienen... Tienen Atrix. Vamos a comprarlo. Ya está. Todo lo que he necesitado hoy en mi vida. Vale, me queda poquita. No he regenerado ya... ¿Este juego no se ha regenerado ya por el tiempo? No. Es que hace ya bastante que no juego a este juego, ¿eh? Vale, a ver, lanza ya más. ¡Es que lento es! ¡Es que me matan! ¡Ahora! ¡Ni, no, ni! ¡Hola! Ya está. De explotar. ¿Quedan? Vale, quedan allí. ¡Perdón! Queda uno. ¡Madre mía! Bueno, fuera este y ahora qué. ¡Has visto mucho! O sea, esto es en teoría un... Como un... Como que no ha pasado todo lo que ha pasado con Zinnia, que es... Bueno, lo entiendo, tío. No entiendo por qué pasa esto. Vamos a matarlo con esto. ¡Muere! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Eso es increíble! ¡Night Blade! ¡Night Blade era el ninja ese! No sé qué hace aquí, la verdad. ¡Night Blade era el ninja ese! No sé qué hace aquí, la verdad. Vale, fuera... Justo para ser claro, Josh es el amigo del boss. ¡No sé! ¿Por qué se está deslizando? ¡Oh! ¡Me encanta esta parte! ¿Qué es eso? ¿Es eso? ¿Es eso qué? ¡Ya ha pasado! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Oh, no! ¡Aquí viene! ¡Es va a destruir la ciudad! ¡Es Paul! ¡No, muy bien! ¡Super ciclo B! ¡Ese soy yo! ¡Vale! ¡Yo! ¡Lo he hecho! ¡No entiendo nada de lo que está pasando! ¡No entiendo! ¡No entiendo este DLC! ¡No entiendo este DLC! ¡ aynıion! ¡Josh! Pero no era el ninja. ¡Ale! ¡No es verdad! ¡No sé quién es ese Josh! ¡Eh! ¡Eso es un conjunto de los heroes, Josh Burke! ¡Josh Burke! ¡No era el... No, no era... No era el del gorrito! ¡No! ¡No se! ¡Nuamente te! ¡No estás en cierto momento! ¡Muy bien! ¡¿Qué que te voy a hacer?! ¡¿Esto?! 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 ¡Nos... nunca olvidaremos tu sacrificio! ¡¿Esto?! 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 ¡Esto fue muy genial! ¡Bien! ¡Ah, bien! ¿El Gatmobil? ¿Este coche estaba en el... ...juego normal? ¿Por qué estamos en el Gatmobil? ¡¿Esto?! ¡Esto es el alcalde de la oficina de mayor! ¡Oh, bien! ¡Aquí he llegado! ¡Esto es el alcalde de Piers Washington! ¡Esto es el lugar de Zinyak! ¡Tenemos que llegárselo! ¡Esto es el alcalde de S3, ¿verdad?! ¡Esto es el alcalde de S3, ¿verdad?! ¡Sí! ¡Esto es el alcalde de alguna cinemática que no tendría que haberme saltado! ¡No! ¡Se ha empezado la misión y ha empezado! ¡Ni siquiera he leído la descripción del DLC! ¡Es que... ¡Ah! ¡Me he cargado la cabeza de Gat! ¡No! ¡Solo el pelo! ¡Me he cargado el pelo del Gatmobil! ¿Por abajo? ¡No! Seguimos recto. ¡No! ¡Sigue echando fuego! ¡Echa fuego por delante y por detrás! A la base decía que lo ha hecho por detrás. ¡Eh! ¡Que se me va! ¡Que se me va el coche! ¡Vale! ¡Por aquí! ¡No entiendo nada de este juego! Del juego sí, pero del DLC no. ¿Para qué me compro nada, tío? Sin preguntar. Con ese 1.49 podría haberme comprado un... Zombie Defense o algo así. Algo lógico. No esto. Absolutamente ilógico. ¡Eh! ¿Un bicho de esos? ¿Tan pronto? Además, ¿es de día porque me he pasado el juego? ¿O es de día porque... Porque ya me lo pasé. ¿O es de día porque... Mátale a mí. Ah, bien. Otra vez. Yo... En las fotos se veían cosas sexys y pornos. No sé por qué no se ve nada de eso ahora. ¡Vale! Ah, ah, ah! Vamos a bajarnos de esto. ¡Es muy... ¡Vale! Eh, lanzallamas. No. Vamos a ir... Vamos a ir con las metrallas de orcillas. ¡Eh! ¿Qué haces? Te reviento. Vale, estas eran las que tenían munición ácida ¿Qué dices? Métese en el coche ¡No entiendo nada de esto! Casi me atropella, ¿eh? O sin superpoderes es muy liante ¡Ah! ¡Ah, sí! No, está bien ¿Esto es un coche? Ya veo No, lo hago yo todo, ¿eh? Me muevo, tanto... Yo me muevo y yo disparo Dispara como rayizos y luego el... Vale, destruye los tanques Muy bien Se hace como un... Lasercillo Vale, tanques hay allí, ¿no? ¡Oh! Lasercillo de mierda, ¿eh? Sigo sin entender nada De lo que estoy haci... De lo que estoy... ¡Nada! De lo que estoy haciendo ¿Qué pasa? ¿Hay tanques aquí atrás? ¿Pierce es un hacker ahora? A pronto Shondi se va a hacking En realidad, yo también hackeo cosas en Saints Row 2 ¿Por qué estoy en aquí? Llevo hackeando desde Saints Row 2 ¿Dónde? Ah, vale, allí Ya ves Estos son unos hackers No entiendo qué me planteas, juego No entiendo qué quieres decirme De verdad, ¿no? No entiendo nada de lo que estás... ¿Sabes? O sea, supongo que todo juego quiere transmitir un mensaje Todo juego quiere decirte algo Incluso siendo un juego que va de bestia Todo juego quiere transmitirte algo Cuando haces un juego, una película, un libro Tratas de enviar un mensaje Pues... No sé qué mensaje me intenta transmitir este juego Algo... Sé que me quiere decir algo Lo intuyo No sé, en el lío argumental de este juego En el lore de Saints Row Sé que este juego me está intentando decir algo Pero no logro comprender qué ¿Vale? Todavía Supongo que escapa a mi... A mi pe... Oye, ¿dónde está el tanque? Allí A ver si le damos ese aquí Supongo que algún día lo descubriré Pero mi mente es demasiado simple para entender algo así Hombre, ya... Oye, que no muere Mira, por favor Por favor, ¿eh? Por favor Por favor Espero algún día poder tener... Poder entender Saints Row Enter the Dominatrix Yo espero entenderlo algún día No sé nada de lo que está pasando No entiendo nada No... No, nada No puedo... Creo que es algo de... ¿Me cago en...? ¿Dónde está el tanque? Me lo he dejado al final, ¿verdad? Leñe ¡Ah! Muy bonito ¿Cómo que no pasa? Dime que por aquí pasa Sí Sí, sí, sí ¡Jope, tío! ¿Está el tanque? ¡Jope, ahí está! ¡Que me dejes! Ah, no se puede pasar por aquí, ¿verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué triste! No sé llegar, ¿eh? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no pasa Me he metido por donde no era, ¿no? De todos los sitios posibles ¡Que me dejes! A ver Por arriba, por arriba Por aquí ¡No! Este es un bloque a caminos Vale, no Hemos pasado Ah, muy bien Está ahí, ¿verdad? Ven ¡Tanque de mierda! Madre mía Está todo lejos ¿Qué le ha pasado al cielo? Se ha vuelto morado ¡Hola! ¡Porque explota todo! ¿Le he dado? No entiendo ¡Que explote! Ahí está el tanque ¡Maldita sea! ¿Es que se va? ¿Está huyendo de mí? Míralo ¿Dónde te has ido? Mamaracho ¡Plota, hombre! ¿Ahora qué? Afrente a Ciniac ¿Es necesario que vaya en esto? ¿Lo es? ¿De verdad es necesario? Espera, vamos a entrar A ver si me puedo bajar Me dice No, no me dice que Espérate Me dice si me podía subir A una mierda de esas O un coche, tío Un coche normal Espera, un coche normal A ver si hay coches normales ¡Ostras! Nah, vamos al tanque ¡Qué puñetas! Que me van a matar Ven aquí Vale Ah, por aquí ¡Jope! Con esos bichos No puedes matarlos Con el tanque Corre, corre, corre Vale Vamos allá Pero, pero La ciudad tiene ya Como cosas de Ciniac ¿No? No entiendo ¿Dónde está ocurriendo esto? ¿En el pasado? ¿En el presente? ¿O en el futuro? Es que dice Hemos encontrado Unas cintas viejas Si la misión se llamaba A salvar el mundo Pero esto se supone Que Ciniac ha vuelto Y además Ciniac estaba ahí En el papel Es como que Como que es posterior ¿No? Como que en realidad No existe Como que es Un show Que se han montado Estos Tiene que ser algo así Yo que sé Y creo que Llegará el momento En que intente Dejar de entender esto Y simplemente Seguirle lo que dice Ahí arriba Ostras, pues está lejos El mariquita, eh Es que sin poderes, tío Nunca había jugado A este juego Tan desnudo Sin poderes Supongo que cuando Juegas en Road 3 Va a ser como Coger coches Todo el rato Y ahí te mueves Con coches Raro, eh Hasta luego Espera Ahora, ya está No sé, tío Ha desaparecido Ha desaparecido un coche O es cosa mía A mi izquierda Pronto Un coche Ha hecho Y ha desaparecido Jope, hay avioncitos ¿Se han destruido? ¿Ah no? Sí, se han destruido ¿Por qué? Guau, ese edificio Tan grande estaba En el En el En el juego Original Enter de Dominatrix Y os digo Claro, será buena idea ¿Por qué no? Ahora te imaginas Que es todo un juego Y son 40 horas De De misiones Ay, madre mía Todas sin Todas sin sentido Esto tiene menos sentido Que lo del Yankee El gato aquel Gigante, eh Ven, mira, tanques Espérate, yo no Fea ¿Qué hay que hacer? ¿Meterse? Ahora me salgo, ¿no? Digo yo ¡Uuuh! ¡Tinjak! ¡Esto se termina aquí! Oh, aquí vamos Sí, esta parte O sea, es como ¿Es serio? ¿Barra de salud? ¡Ah! Ya está muerto, ¿no? O sea, que ya está Que lo has matado, ¿no? Que le molesta porque En este DLC, en este juego Le eliminaron toda la... Le eliminaron todo el papel Matándolo directamente, ¿no? Ya está Lo he bloqueado, pan comido Ya está Y Zinion no aparece más, ¿no? Vale, ya lo... Más o menos lo he entendido Es como un show, una cosa que hicieron aparte Y dice, ya está Me ponen una super barra de vida Y luego me matan No, está bien, está chulo La experiencia no le importa a nadie Colega, Josh Brick y Nightblade ¡Arma lanzallamas! ¡Hombre! ¡Arma lanzagranadas! ¡Hombre! ¡Arma mini cañón pesado! ¡Hombre! Esa es la de ratatatatata Yo eso lo quiero, ¿eh? Esa sí que me la mejoraré ¿Ahora qué? No sé cuánto llevamos Vamos a seguir un poco más, va Ya está Se acabó Enter de Dominatrix ¿Ves? Conoce al Dominatrix ¿Quién es el Dominatrix? El arquitecto He encontrado algunas muestras viejas De escenas borradas Y Jane Valderrama Quiere entrevistarnos Vuelve a la nave Si estoy en la nave, tío No ¿Abajo? Sí, abajo Vale, aquí No entiendo nada Donnie Gracias por escucharme Estoy muy emocionada Estoy muy emocionada de obtener una perspectiva de un extranjero ¿U extranjero? ¿De qué estás hablando? Estaba como el personaje principal de Saints Row 4 Pero no estás en el Saints Row 4 ¿Qué? Está ya fuera ¿Estás en la nave? ¿Estás en serio? Probablemente deberíamos decir Estaba tan emocionada No, no 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 Ahora entiendo lo que Dex está llamanando Todo el tiempo ¿Qué vamos a ver? Bueno, después de Xinyak se mató No hay nadie Para controlar La simulación Y para establecer La orden La AI Se convirtió Tomando La forma ¿Ah? ¿Ah? ¿Hence the name? Enter the dominatrix ¿Yep? Single entendre ¿Very clever? ¿Anyway, the dominatrix takes control over Xinyak's fleet and abducts everyone That's where we meet Donnie who takes on a sort of guru role and teaches all of us how to bend the rules of the simulation ¿Qué was it like working with Donnie? It was fun He's a really nice guy ¿So why did he get cut? Well, you figure me, Matt, and Donnie all kind of filled the same techie Mary Sue role You only needed two of us to beg her so Donnie had to go Why Donnie and not you or Matt Oh, Matt and I blackmailed the shit out of people Enjoy the clip No, no, no No alcanzo a entender Creo que cuando termines te iré a Wikipedia y buscaré ¿Qué narices es esto? ¿Parece ser? ¡Poder es! Ahora tenemos que ponerlos de buen uso con Zinyak gone la dominatrix fue capaz de convertir la dominatrix de la simulación ¿Dominate AI? ¿Es por eso se llama la dominatrix? No exactamente ¡Vale! ¡Vale! Vale, o sea se supone que una gigante dominatrix que una que la IA como que ya sé jugar es como como un como un otro juego que hicieron un juego aparte ¿no? Vale, esta es la IA ¿No? La dominatrix ¿Vale? Tienes que admirar esa outfit ¿El hecho que ella decidió usarla? Sí Admirarla ¿Vale? Esta es la dominatrix ¿Ya está? ¿Ya está? ¿What? ¿Qué pasa contigo colega? Los ha cogido Ya está ¿Ya está? ¿Los han raptado? ¿Los han raptado? Donnie siempre va a ir a la chica Oh, lo que sea Ser hero es un hábito difícil de romper ¿Puedo enfocarnos en lo que va a suceder contra la dominatrix por favor? ¡Oh, Dios! ¿Cómo que tuviera que ser una víctima y no pudiera hacer una cosa hero Estoy segura que tu día va a venir Pierce ¡Oh! ¿Qué dos han estado haciendo? ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Es una dominatrix Entonces y ya está las fuerzas de la dominatrix ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Bride! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Ah! Vale, ya entiendo vale Sí esto era lo que yo esperaba ver desde el principio pero pensaba que sería parte del juego Como que se metía un virus o algo así No que sería Una mierda aparte Madre mía Es escena más ridícula, la verdad ¡Ostras! Pedazo tanquecito Ese tanque tenía forma de... Tenía una forma rara Supongo que la gracia es que este coche También tiene una forma rara Bueno, la cosa está que como estoy chetado ¡Hombre, ya! ¡A darlo todo! Tío, no me pegues con eso, joder Bueno, sí, vamos a coger eso También hace falta hacerlo, eh Si hay que... Ah, había un DLC de un... De un arma Que no la he comprado, eso es una tontería O sea, solo he comprado solo contenido jugable No... Armas ni DLCs De un arma que era una... Que ya la había visto ¡Oh, Dios! ¡Qué asco! Que era como... ¿Quién queda? Siempre hay una que está muy lejos Porque... ¿What? ¿Quién es este? ¡Ah, vale! Que lo había lanzado con la... ¡Ja, ja! No puedo darte sin mí Tío, como se hacía el... ¿No puedo hacer el golpe aquel superpoderoso? ¿A que te reviento? ¡Ja, ja! ¡Oh, hombre! ¡No eres raro para tocarla! ¡Es muy raro, tío! Pero bueno Si queréis que... Que juguemos con esto Jugamos con esto ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Oye, oye, 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 oye! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Oye, oye, 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 oye! ¡Ouuh! ¿Y ese rayo, tío? ¡Aleñe! ¡Ay! He fallado Da igual, da igual, da igual ¡Huye, huye, huye! ¿Me ha disparado lo que creo que me ha disparado? Le he dado, ¿verdad? ¿Me lo he cargado? ¡Sí! Vale Eso es otro coche Vale, queda un tío ahí arriba, ¿no? ¿Qué da este tío? Esta mujer Toma peneza ¡Otra vez! ¡Eh, eh, eh! ¡Un fusil de francotirador! Yo quiero de eso Espérate Ah, vale Es el buen chister este Uf Espera, está a muy corta distancia ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡DOMINATRIX! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Esto que he estado detenido mucho! Vale, libera a Pierce Él no sabía dónde estaba Él lo que iba a hacer Pero no sabía dónde estaba Oye, no puedo... ¿Cómo se hacía el...? Aquello de... Ah, vale, está aquí No quiero buscarle referencias a esto ¿Ya está? No era mucho de un rescate Hey, no es mi culpa, solo seguía el script Claro, eso es lo que era